FM 89.1 Radio Universidad 2 de la tarde 28 minutos y aquí seguimos en Radio Universidad de la 89.1 y les habíamos comentado que el próximo viernes Argentina va a jugar la semifinal del mundial y uno dice, ay juega del mundial, ¿del mundial de qué? The Age of Empire, que es el videojuego claro, no sé si hay hinchada así, pero conociendo y viendo esto en realidad aparte después tiene sus desprendimientos como lo que se transmite en Twitch o en los canales de YouTube y la cantidad de gente que parece que esto lo hace como profesionalmente y pensaba, ¿cómo está acá la industria del videojuego? Hay industria, primero y para hablar de este tema convocamos a Alejandro Iparraguirre que es miembro fundador de la Fundab, que es la Fundación Argentina de Videojuegos es coordinador de videojuegos para el Ministerio de Cultura de la Nación es decir, tiene gestión, tiene su métier y su conocimiento específico y trabaja en esto, en los videojuegos es técnico superior en comercialización y técnico en electrónica es profe en la Universidad de 3 de Febrero, en la de San Andrés y en la Universidad de Buenos Aires ¿Cómo estás Alejandro? Aquí te saludamos Guille Toibero y Andrea Landy, ¿cómo va? Hola Guillermo, hola Andrea, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, y pensaba, digo, esto que haces vos ¿combinás una pasión como es el videojuego y aparte el laburo? Bueno, por suerte puedo trabajar en lo que me gusta, eso es un montón en mi caso yo soy productor y diseñador de videojuegos aparte de hacer todo eso que vos contaste recién y justamente me acerqué mucho a la gestión, a colaborar, a fomentar el sector porque me pasó eso que cuando encontré que podía hacer videojuegos y dejé de pensar que los videojuegos los hacían los extraterrestres me di cuenta que me gustaban no necesariamente toda la gente que hacemos videojuegos que hay varias disciplinas para el desarrollo de videojuegos como les dije yo en mi caso, produzco diseño no necesariamente toda la gente que hace videojuegos es fanática de jugar videojuegos porque también por otro lado, recién planteábamos lo de The Show of Empires eso ya tiene que ver más con los esports o los deportes electrónicos el hecho de competir ya de manera profesional Pero bueno, por eso hay como todo un abanico con respecto a los videojuegos desde esto que estás mencionando hasta también cómo podemos hoy cuando se están discutiendo cuestiones educacionales cómo podemos meter esto también para educar Digo, a ver, contanos un poco qué hay hoy aquí en Argentina con respecto a esto vos que estás aparte en un lugar de gestión con respecto a este tema Totalmente, bueno, justamente todo esto que planteas tiene un abanico enorme por lo pronto para organizarlo de alguna manera bueno, cuando uno mira los videojuegos lo primero que tenés es los deportes electrónicos los eSports lo que sería la industria de consumo de videojuegos alguien que está en su casa va a cumplir un videojuego de juego que puede ser de cualquier parte del mundo ese videojuego y después la industria del desarrollo que era lo que planteábamos recién dentro de la industria del desarrollo como vos decías, hay varios trabajos que vienen por ejemplo en tema de educación por ejemplo en Fundable es algo que venimos trabajando hace muchos años tenemos un modelo pedagógico, social que un poco lo que plantea es el uso de juegos y videojuegos en espacios de aprendizaje lo que hacemos es formar docentes y esto lo venimos haciendo del año 2011 por ejemplo para que tengan una idea lo que pasa es que claro, en el 2011 con todo el estigma que había en los videojuegos porque también algo que trabajamos es la prevención a la adicción de los videojuegos porque también pasan todo este tipo de cuestiones hay que entender que bueno, los videojuegos hay que instrumentarlos eso es un poco lo que yo me encargo hacer con el movimiento del sector y bueno, el espectro es enorme es la salud, es la educación con todos esos aspectos está, entra el desarrollo pero otro lado la gente que quiere jugar pero bueno, justamente es un espectro enorme el que hay en la Argentina y de todo eso hay desarrollo hay equipos que juegan de manera profesional y obviamente hay consumos más, somos el tercer país de consumo en Latinoamérica viene primero México, después Brasil y después nosotros y eso tiene una lógica que tiene que ver con la densidad poblacional no obviamente pero bueno, la realidad es que la industria del desarrollo de videojuegos que por ejemplo es lo que más me especializo yo en Argentina tiene un montón de años en realidad como industria podemos decir que tiene alrededor de 20 pero el primer videojuego data de hace 30 y pico de años ya que obviamente fue el truco el truco digital, ¿no? Ah, el truco de acá Claro Un tío y un sobrino Sí Ale, Ale Guille te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Guille? ¿Cómo te va? Bien Pues es que yo hablaba sabíamos que íbamos a charlar con vos Este fue adicto a los videojuegos Sí, sí, yo fui adicto y charlábamos con André, ¿no? Acá sabíamos que íbamos a hablar con vos por eso hicimos el approach de la nota y yo recuerdo, yo por ejemplo hoy vine con mi hija de 8 años acá a la radio y cuando yo tenía 8 años no había, estaba solamente para jugar en casa el telematch era una cosita que eran dos palitos que iban y venían y para jugar tenías que ir a los fichines que estaban generalmente en la costa así tenías la suerte de ir a la costa y demás digo, y a partir de ahí, no sé cuando yo tenía 12, 13, 14 años no recuerdo que fue el primer atal y yo tengo 54, así que estamos hablando 40 años atrás capaz que el primer Atari o el Coleco y demás de ahí en más hubo un avance tremendo tremendo de la tecnología y pregunto esta es una pregunta de ignorante porque yo ahora la verdad que no estoy muy muy empapado de eso pero hubo un estancamiento ahora se llegó a un lugar en el cual ya no se puede avanzar tanto lo que pasa que si uno mira los videojuegos los videojuegos son una industria cultural que usa la tecnología pero no es lo único que usa es más, vos me contabas recién de los arcades yo por ejemplo te puedo contar que en Argentina el otro día el siguiente semana estuve en Bahía Blanca en un evento que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires que se llama Finde y ahí hubo una gran exposición de videojuegos y entre otras cosas jugué a un arcade nuevo que se hace argentino que lo hacen unos chicos los artistas que se llaman Jupitrón y dijeron un arcade que es maravilloso y es acá y por eso digo y uno dice bueno, pero eso es tecnológicamente atrasado o no no, en realidad a ver, ese arcade es una obra de arte la diferencia de eso que ahí, bueno es una obra de arte porque es único no se hace en serie ¿entiendes lo que quiero decir? sí, sí, sí y en relación a la respuesta por ahí a tu pregunta específica te cuento esto como un detalle para que se sepa porque yo entro en todo ese aspecto también hay una corriente independiente de gente que desarrolla arcades en Argentina y que giran por el país van a eventos a exposiciones o sea, es interesante que pase eso por eso digo bueno, hasta qué punto la tecnología bueno, yo dije es una industria cultural claro porque hay cosas que son como la innovación está en el contenido eso es lo que quiero decir no aparece en la tecnología en sí digo, no es que tiene que avanzar el hardware de manera tecnológica claro para poder jugar mejores videojuegos no es más, cómo hay que ponernos a discutir cuál es la calidad de un videojuego en todo caso claro y eso es complejo porque es una industria cultural claro, porque también pensaba vos dijiste una industria cultural y es cierto porque también el videojuego tiene mucho de tradición ¿no? uno ve un Pac-Man y se engancha claro si lo jugaste cuando eras chico o no pero no pero aparte es una industria cultural porque aparte uno se expresa ¿no? realmente la diferencia con esto es la industria del software el software es funcional los videojuegos son experienciales yo cuando diseño un videojuego diseño una experiencia y me estoy expresando otra vez ¿entienden? más allá de las disciplinas artísticas que se vinculan en el desarrollo ya el videojuego de por sí te interpela ¿entienden? lo que quiero decir por eso es una industria cultural en Argentina reconocimos a los videojuegos como una industria cultural desde el año 2011 fuimos pioneros en el mundo en eso y eso es muy interesante obviamente ¿por qué? porque creo que hay que instrumentarlo ¿no? o sea es interesante ese concepto ¿no? y el día de hoy que todavía falta mucha política pública para los videojuegos bueno pero por eso está bueno poder hablar esto y conocerlo para los que no somos del palo ¿no? saber todo lo que se está haciendo y todo lo que está pasando y todo lo que se mueve porque dijiste también que somos el tercer país en consumo el tercer país mayor en consumo de Latinoamérica ¿el primero Brasil el segundo? el primero es México el segundo es Brasil tercero Argentina cuarto Colombia y no menor también lo que dije del tema de la adicción a los videojuegos porque por ahí hay un montón de familiares que por ahí tienen personas que no saben que es una adicción a los videojuegos o que sospechan que tienen una adicción a los videojuegos y hay que empezar a trabajar ese tema porque generalmente se apunta por ahí a la adicción a los videojuegos y no a la tecnoadicción ¿por qué digo la tecnoadicción? me ha pasado un montón de padres, madres que me vienen a hablar y me dicen no, pues mi hijo se la pasa jugando videojuego y en el medio no me miran porque están mirando un celular ¿entienden? entonces me dan ganas de decirle pero primero me hacemos hablar en casa cuáles son las tecnoadicciones porque obviamente hay que trabajar ese tema y además es muy fácil es muy común escuchar el estigma de los videojuegos que después sale alguien a matar gente a mansalva en una universidad con una cámara en primera persona y la culpa se la echamos a los videojuegos y eso lo dice la asociación psiquiátrica argentina perdón, americana que es lo que dice que en realidad el problema no es el objeto en sí sino que esa persona tiene un problema preexistente un desequilibrio psiquiátrico por eso sale a matar gente porque si no estaríamos matando todo entonces cuando un funcionario una funcionaria que es muy común escuchar que le echan la culpa a los videojuegos y me empecé empecé me dame cuenta que no es el problema de los videojuegos o si fuese así también los noticieros nos hacen mal ¿entiendes lo que quiero decir? o la industria del tabaco también nos hace mal entonces hay que empezar a entender un montón de cosas por eso creo en la palabra instrumental y creo que el Estado debe instrumentarlo o gente que sabe Ale, ¿y tu juego preferido? ah, bueno ese es bueno, hay un juego que siempre digo que por ahí no es común pero sí dentro de dentro de lo que lo que hacemos en desarrollo de videojuegos es un juego oculto que es el Shadows of the Colossus ese es un juego que lo jugué yo en la Playstation 2 que tiene me pareció muy interesante por la diferencia de proporciones con un coloso uno era un personaje que tenía que matar creo que eran como 12 colosos y cuando llegás a ver el primer coloso la sensación que te genera ser el dedo el dedo chiquito del pie de un coloso y tener que matar ese coloso me di cuenta que en los videojuegos uno puede hacer lo que quiere y la imaginación es interminable y eso me apasionó me apasionó como jugador y como desarrollador la última que yo te hago de mi parte por lo menos que estos que es yo uno tiene la chance de hablar con gente que la tiene recontra reclara con este tipo de cosas también me da la pauta de preguntarle sobre mitos que hubo siempre se decía siempre que los programadores de 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 Google o de esos lugares donde se trabajaba mucho con tecnología y demás no sé la verdad cómo sería de de Windows y demás en realidad los que trabajaban con este empresario que hizo Windows no me acuerdo el nombre con Bill Gates decían que apretaban algo en el teclado y desaparecía el Doom para jugar un rato y distraerse ¿es cierto eso o es una mentira? Mirá yo a ver no sé si eso es verdad o mentira porque yo no estuve en el teclado porque era muy difícil comprobarlo lo que sí te puedo decir es que es muy sano que lo vio jugar jugar videojuegos a partir de está buenísimo claro porque es jugar jugar es una actividad primaria del ser humano con lo cual y está basado con el ocio el ocio no es malo el ocio es necesario para el ser humano entonces de repente si uno está haciendo una actividad y necesita relajar o nada o de repente desconectarse y entrar en un espacio de entretenimiento está buenísimo jugar videojuegos entre medio que está trabajando claro pero en realidad lo que yo te quería preguntar era si hay algo oculto dentro de cada Windows de cada computadora ah vos me estás hablando de si eso ya viene preestablecido claro no esto no eso no es así no es así si en realidad lo que sí pasa es que en el mundo de la programación siempre hay lo que se llama también en el audiovisual y en los videojuegos el disterreg ese dato escondido que hay dentro del desarrollo de un software dentro muchas veces también eso es cultural de la tecnología les diría no solo de los videojuegos y eso sí es verdad que pasa que siempre hay un montón de mensajes o chistes internos si no quieres llamarlo de alguna manera que tienen que ver con estos desarrollos eso sí es verdad es más en casi todos los videojuegos que yo participé hay cosas que lo sabemos lo que lo desarrollamos y la gente que va a jugar no lo va a saber nunca claro y no se los voy a contar ahí está ahí está y qué hay que saber para ser un productor o diseñar un videojuego hay que saber de arte hay que saber de dibujo qué es lo que hay que saber más allá de las cuestiones tecnológicas no es que justamente eso es una diversidad de disciplinas alguien puede hacer la actuación de voz de un personaje puede trabajar de eso haciendo videojuegos podés escribir el guión podés no sé hay un montón de infinidad de disciplinas es más nosotros trabajamos no sé con antropólogos uno dice ¿para qué? y a veces tenés que cuando vos diseñás un videojuego y estás basándote tenés que investigar cuando vos haces el diseño de una experiencia tenés que investigar la otra vez por ejemplo estuve investigando sobre la fusión de aceros de metales porque estaba haciendo un juego de crafting de mezclar justamente hierros y cosas para hacer armas por ejemplo ¿no? para un videojuego y me tuve que poner a investigar eso y lo tuve que aprender y uno dice bueno pero si va a ser fantástico bueno está bien pero vos partís muchas veces de la realidad y tenés que investigarse esas cosas y para eso nos llamás o convocás profesionales de distintas índoles en este caso podés ser un herrero o alguien que sepa de química para que para yo entender cómo funciona eso y de esa manera emular un sistema porque el juego no deja de ser un sistema en realidad tiene la parte creativa pero tiene la parte sistémica entonces de repente son innumerables las disciplinas ahora algunas están más vinculadas al desarrollo otras son más de contenido y algunas que son servicios complementarios como por ejemplo la traducción el marketing en fin abogacía todo eso esos rubros que sirven también para otros sectores ¿hay una diferenciación de género? ¿son más hombres los que juegan o están equiparados? ¿hay mujeres gamers por ejemplo? sí, claro no soy el que que toda la vida existiera lo que pasa es que pasa como pasa en la sociedad el mundo de los videojuegos es machista o sea es así es más hay muchos estudios hay otros estudios que son interesantes si los quieren los pueden buscar o googlear hay un estudio donde por ejemplo agarran a los mejores jugadores hombres de algún videojuego que se juega en línea online y los ponen a jugar con hombres de mujeres y avatares de mujeres para que ellos mismos comprueben el bullying que se les hace a las mujeres y los acosos que tienen las mujeres cuando juegan online y estamos hablando de los mejores jugadores de esos juegos ¿no? ¿entienden lo que digo? y eran hombres entonces hay una campaña de ellos que es muy interesante verla para entender el hostigamiento que se les hace a las mujeres las mujeres juegan videojuegos porque son seres humanos igual que los hombres no importa por un tema de género sí, sí, sí y la capacidad no tiene género y los gustos tampoco que lo tienen y entonces claro y hay una explicación desde la génesis de los videojuegos ¿cómo nos va a pasar eso si cuando yo estoy en un grupo creativo con personas cada vez que una mujer va a opinar o va a decir algo creativamente ante todo se le dice el no primero no, pero esa parte viste, no esto no va a ser tan grande ya hay un prejuicio para con eso y eso pasa en la génesis de un diseño de una experiencia de un videojuego ¿cómo después el consumo no va a ser machista? ¿entienden lo que digo? absolutamente eso es así y eso lo vi yo lo veo yo y lo vivo yo otro día por eso es muy importante hay una organización de un sector que es el Women in Games que justamente trabaja con esa cuestión ¿no? con política de género para el sector además recién vinimos de una reunión donde entre otras cosas charlábamos de este tema ay Alejandro abriste una cantidad de temas que la verdad nosotros desconocíamos y que está buenísimo para saber primero que hay una industria que acá se desarrolla hace mucho tiempo y que esto la verdad más allá de cuando hablamos ¿no? en un país que queremos agregar valor a lo que producimos hablar de este tipo de cosas es fantástico ¿no? y tiene un montón de cosas o sea es una industria sin humo como se dice casi netamente exportadora o sea entran divisas y hay que fomentarla y aparte tenemos superávit empleabilidad o sea hay más trabajos que personas y esto es real no es broma y hay formación formación por ejemplo una de las cosas yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires tengo una cátedra en FADU en la UBA que va a empezar el segundo cuatrimestre y acepto oyentes si buscan en Instagram por ejemplo videojuegos FADU van a encontrar ahí la cátedra y se pueden sumar por ejemplo pueden estudiar a distancia en cualquier lugar del país donde estén con una conexión a internet entonces nada es muy importante interesante y estar en la posibilidad ahí lo que hace falta es hacerlo conocer porque yo les agradezco el espacio ahí está y bueno y un día porque no a lo mejor se abre una carrera acá en la Universidad de La Matanza que todo el tiempo se abren cosas y ya tenemos ¿viste? totalmente todo el sector de diseño audiovisual y todo esto ¿por qué no? Alejandro nos encantó conocerte seguramente en otra oportunidad volveremos a hablar y la verdad que nos encantó conocer este mundo que la verdad es tan importante hoy aquí en la Argentina te mandamos un abrazo les mando un saludo gracias por el espacio y saludos a toda la audiencia muchísimas gracias hablábamos con Alejandro Andrés y Parraguirre que es técnico superior en comercialización y técnico en electrónica que desarrolla es productor diseñador gestor cultural fomentando la industria de los videojuegos y bueno coordinador de videojuegos para el Ministerio de Cultura de la Nación mirá de todas las cosas que nos enteramos hoy mirá cuántas cosas hay para trabajar y cuántas cosas buenas que pasan que no nos enteramos y cómo que también hay que trabajar en las diferentes cuestiones ¿no? siempre también prestando atención como dijo él a las adicciones y este tipo de cosas pero estamos hablando de una industria que de verdad cuando hablamos de agregar valor mirá vos ¿no? y hace falta gente y hace falta gente así que bueno hay que seguir pensando qué es lo que le podemos ofrecer al mundo que parece que acá Capital Humano hay De Común Acuerdo un espacio para hablar de las cosas que nos interesan desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre Cerca